Ha sido una ratificación contundente con los documentos que hemos presentado hoy día en esta sesión de la corporación de que Jipijapa ha tenido, la razón lo seguirá teniendo y esos territorios, las 22.000 hectáreas, no tendrá otra alternativa la comisión que ratificar la pertenencia a nuestro cantón Jipijapa. Cristia, con argumentos muy habilidosos, trata de confundir que tiene documentos y en realidad lo que ha presentado son documentos institucionales. Definitivamente que no, no han podido demostrar la contundencia de los compañeros de los documentos que hemos presentado y definitivamente Jipijapa, estoy seguro que la comisión especial que formó el Consejo Provincial en su informe ratificará de que los territorios, los límites de Jipijapa es hasta el río San José, la Loma de Jupe y la Cruz de Juancho. Tenemos una población que se ha volcado hasta acá, la prefectura, Puerto Viejo, a respaldar la posición de Jipijapa. Ahora hay que esperar el resultado, ¿cuál es del Consejo Provincial en pleno? Un agradecimiento profundo a los conciudadanos jipijapenses que haciendo un esfuerzo llegaron acá a respaldar la posición de las autoridades del cantón Jipijapa. Ellos tendrán que mantenerse firmes hasta que consigamos en la próxima sesión de la corporación de que se ratifique lo que Jipijapa ha demostrado hoy día. No hay marcha atrás, instrumentos, posición firme, no hay marcha atrás. Jipijapa ratificará su posición de que los límites son por el río San José.